Bueno, pues ya estamos aquí con esta partida del día para mí Porque enfrenta a Giants, a los gigantes españoles Contra Copenhagen Wolves Y les da esa oportunidad de resarcirse después de los días del viernes y de ayer Que no fueron buenos para ellos Y esperemos que hoy consigan la victoria porque la necesitan Y sobre todo contra los últimos Que aunque sean últimos están presentando un nivel Pero son otros últimos Sí, sí, estos son otros últimos Hombre, pero bueno, qué preguntas esas Claro que son españoles, son el mejor Hay gente que nos escucha desde otros lugares El mejor equipo español Cuente y encanta Bueno, luego Estabais por ahí haciendo preguntas Ya sabéis, si queréis cualquier respuesta pues preguntar He leído algunas pero no he podido leer todas Estabais hablando de Renekton y estoy totalmente de acuerdo Renekton es el mejor de esos tres que habéis propuesto De Riven y de Léa y Renekton Bueno, Quentin es que tiene un amor muy fuerte por Iledia Pero evidentemente Renekton ahora mismo es un personaje muy fuerte Preguntáis si lo van a nerfear casi seguro Si lleve algún toque Seguro Y la verdad es que se lo merece Decís que ha tenido un poco de mala suerte de Giants este fin de semana Pues la verdad es que no estoy de acuerdo con eso No creo que sea mala suerte Creo que han sido errores puntuales que tienen que corregir Y sabemos que son errores suyos Yo creo que no han perdido No han perdido las partidas porque sean mejor los otros Sino por fallos suyos Y creo que ese es el mejor punto que podemos Que podemos destacar nosotros Porque eso demuestra que tiene más potencial Giants que demostrar Y por lo menos Pues sabemos que está ahí Que tienen esa posibilidad de mejora Por ejemplo el fallo del varón En el que puso el guard El pink guard lo puso a través de la pared En vez de ponerlo dentro Y limpiar la zona de varón Y provocó que mal uno robase Cosas que no deben hacer Y que deberían tener más cuidado en corregirlas Y seguro que las corregirán Y queda muchísimo el ECS todavía Y esta es una de las partidas que tienen que ganar Resaltaban la midlane Biersen y Ekster Hombre, Biersen que sin duda Se ha confirmado como el mesías del equipo Nosotros lo decíamos a medida que empezaban a perder A perder, a perder, a perder Cuando llegue Biersen Ellos esperan que vaya mejor Quentin una apuesta Si gana Giants, cantas Y si pierde te dejo en paz hasta el martes Ah, vale, o sea Pase lo que pase yo pierdo, ¿no? Evidentemente Bueno Banearán a Kennen, seguro Sí, seguramente Kennen Bueno, si no lo banean es porque Como lo que decía Housan En Dragonborns Si a Housan no le hubiesen baneado Draven Ellos no hubiesen baneado Kennen Pues igual tienen algo pensado Pues no, mira Primer ban Kennen Segundo ban Rice ¡Qué raro! Muy raros Y Giants que dice Pues si me baneas a Kennen Yo te baneo así ¡Hala! Como un niño pequeño Y evidentemente también Pues normal Veremos el tercer ban De Copenhagen Wolves Será algo ya Me imagino más OP Algo como Kailes Inzao Renekton Algo que vemos ya Más normal A ver por qué se deciden Y Giants Pues lo mismo First pick que tiene Copenhagen Wolves A ver cuál es el que El que deciden Ahí está Kailes A ver si Inzao llega El ban Por parte de Giants O si Deja que lo tenga abierto Pues Pues sí Lo han dejado que lo tenga abierto Y lo coge Copenhagen Wolves Van a Elise El último Y Negotbroke No lo duda Copenhagen Wolves Que va a first pick Ahora Sinzao O eso parece Y de momento Pues todo Todo Lo previsible Que puede llegar A ser la fase De Pixivans En esta LCS Y que siempre es así ¿No? Sí Efectivamente Se puede La verdad es que se puede Se puede Lo podéis hacer hasta vosotros Se puede cantar Lo que va a pasar En la fase de Pixivans Hombre Hay seis picks Que van a estar Seguro Bueno Sen no está baneado Como de costumbre Pero Samux Pues igual Igual Si no le da la vena de Garen Como le dio el viernes Que madre mía Espero que no le vuelva a dar Pues igual Se le pasa por la cabeza A coger a Sen Zira Que es un pick Que le gusta mucho Y tiene que volver igual A esas cosas Que A esas situaciones En las que Sentían muy cómodos Tanto Ester Como Baveta Lo pueden jugar Ya lo ha jugado Ester muchas veces En medio Y le gusta mucho Y a ver Porque Segundo pick Opta Giants Si aparece en escenas Sen Pues yo creo Que va a ser Kyle Y el pony Que me dices Del pony loco Caballo loco El caballo loco Morden igual Tiene opta Por Hecarim También está abierto El oso Está abierto Boliviar El oso está baneado Contra Contra Gambit No 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 En la partida anterior No han baneado al oso Contra Gambit No han baneado al oso Lo que pasa es que Gambit Tenía abierto a Shinzao Y ha dicho Pues me coja mi primera opción Y como no Sale el oso a lucir Morden que quiere Jugar a A Boliviar Y ahí está Boliviar Zira Para Giants Veremos si Zira La juega a Ekster O si la juega a Beta También tendrá que ver Con el medio Que coja a Bersen Bersen Que no tiene disponible A Syndra Pero si tiene disponible Tanto a Nidale Que se la vimos ayer Y la jugó muy bien Como a Lux Que también sabemos Que se le da muy bien Efectivamente Se da muy bien Bueno Oso cariñoso Bueno No es tan cariñoso Te abraza Y te mete un mordisco Que lo flipas Bueno Zona Zona es un pick Que estamos viendo ya Se está consagrando otra vez Y es normal Por ese ultimate Sobre todo El Jarras Que tiene con la Q Todas las opciones Que te da Son buenísimas Y los ultis Si no los tiras Como lo tiró el otro día En Rated Pues mejor todavía Hoy que Fnatic ha ganado Y Fnatic sí que ha hecho Una buena partida Ha ganado De una manera fácil Twisted Fate Con Peke Que ha hecho un backdoor Muy bueno Otra vez para Un backdoor de los suyos No tan espectacular Como el del Kassadin En su día Pero Y bueno De Tess Que esta vez No coge a Treal Y como nos preguntáis Sobre Kennen De Jimbo Si se la banean Sus opciones son O Vayne Pues ahí está Vayne Va a ser Vayne A ver que tal se le da esta vez Vayne que es con el Con el Lade Que empezó Junto con Kennen Y decíamos Su segunda opción Con Caitlyn Pues seguramente sea Vayne Y ahí está A ver que tal Le sale Contra Dragon Balls No le salió muy bien Pero a todo el equipo No creo que solo a él Y bueno Me está señalando Quentin Que los personajes Están colocados Para que no se haya dado cuenta Yo tampoco me di cuenta Los primeros Los primeros Jugadores Que están colocados Arriba Son los top Laners Luego están los jungla Luego está el medio Luego está La de carry Y luego el support Y esto pues Tiene No tiene otra explicación Que no colocar Luego los personajes En el modo espectador Y simplemente ya aparecen colocados Y bueno Sinjet Pues Si hay un equipo Al que solo hemos visto en Europa Es a Copenhagen Walls Yo creo que es el único A Godbro Bueno Kasadyn con el test Perdón Biersen con Kasadyn A ver si le ha mejor resultado Que a Cerote Se hizo dos cuadras Bueno Para nada De nada Tiego Show Por ponernos la pregunta La recordamos La vamos leyendo todas Más o menos Cuando no ponéis alguna Si Lo sentimos por el retraso Pero es que lo tenemos por detrás Básicamente para que no se nos pare Si Es que No, no, no No es porque no se nos pare Es que El stream de Youtube Cuando va Perdón No estamos en Youtube Pues no No se porque lo tenemos Tan retrasado Pero bueno El de Youtube No nos iba en directo Se nos ponía Más retrasado Incluso que este Así que Tiraremos por aquí A ver si Si no nos va lagueado Totalmente de acuerdo Con Slayer Con Sona Varus Vayner no debería haber Un minion Pero es que No van a ver A Vayner y a Varus Pero no van a verse O sea a Varus y a Sona No van a verse las caras Porque va a haber un swap Casi seguro De Giants Y me parecería Me parecería lo más lógico La verdad Porque como Como dicen en el chat Con Con Varus Sona Van a tener complicado Eh ¿Por qué no cogen a Mumu? Pues si os digo la verdad Yo creo que Eh Empiezan a plantearse Muy claramente Que El dive a nivel 3 Es totalmente necesario Y a Mumu para eso En mi opinión Es bastante malo Porque depende De unas hipotéticas vendas Que como no des No hay dive Entonces por ejemplo Shinzao carga Boliviar lanza Luego además Boliviar tiene esa pasiva Nasus tiene ese slow Bit tiene ese puñetazo Yo si te fijas Lo están invocando Todo a eso A líneas fuertes A ganar las líneas Y luego Dios dirá Si, si, si Es que Esto es así Y hace mucho Que no podemos cambiarlo La cosa es que Cuando quieres un swap Como bien ha dicho Quentin Quieres un dive Seguro Y el dive seguro Y el más seguro Que hay ahora mismo Es con Boliviar Que tanquea más torretazos Que nadie Y eso es así Y la verdad es que Hemos visto dive Hasta dos Cuando el jungla Intenta responder Y ayudar a su top Quentin te preguntan Para que llevan Tres auriculares Han contestado Ah pues si La han contestado Sin problema Yo creo que ya La gente lo tiene puesto En control copy Para la gente Que mofee O la gente Que lo diga de verdad Esta la mofa Porque iba directamente En la pregunta Y extrañamente Lo ha hecho Domingame Que me tiene especial cariño Con el canta Bueno pues Empezamos con esta partida De Giants La primera De los españoles Este domingo Y me parece que La única Pues la última opción Que tiene Giants Para resarcirse De este mal fin de semana En general Pero que si acaba Con dos Pues ojalá Que en dos Y sea mayor Luego lo miramos Pero bueno Contra Copenhagen Wolves Contra los últimos Pero no tan últimos Porque Porque madre mía Como están jugando Las últimas partidas Hay que tener mucho cuidado Con Copenhagen Wolves Y a ver Que plantea A Giants Que extern No ha cogido El teleport Normalmente Le vemos con teleport Y ahora Ha decidido No cogerlo Samus Ya está Por esta zona De bot Y junto Con todo el equipo Giants Que parece Que va a querer Pues a ver Si va a ir Si va a ir a poner El ward Va a beta Y va a tener Que bueno Pues al final No ha pasado nada Nos ha dado un salto Bastante grande Pero no ha pasado nada Vuelven a su jungla Morden que va a empezar Por el azul Samus Que evidentemente Se queda abajo Y va a haber Vayne que se ha llevado El ward Y van a tener Ese swap Y Vayne se ha llevado El ward Pues eso Eso que se lleva El equipo de Giants Plantaba ese Pink ward Como vemos ahí Baveta Y Jimbo Y Jimbo Que empieza con las botas Interesante Si haces el swap Lo normal Incluso Es más Todavía más normal Empezar con Spadal Doran Si cabe Y esta vez Empieza con las botas Tendrá también Que ver Con esa pasiva De Vayne Y el hecho De querer dar Los tres golpes Pues es importante Tener esa velocidad De movimiento Pero aún así Llama la atención Por ese factor Que comentamos De Tex Que si que Empieza con esa Spadal Doran Y es Veskeren Que tiene que gastar El smite Para hacerse el azul Morden Me parece a mi Que no lo va a gastar Pues un poquito Más de ventaja Que consigue En ese sentido Si Bueno Parece que el sim Se nos para un poquito No demasiado El caso Singer De momento Lleva un minion Lo normal es que Lleven cero Gilligan Te veo a gusto Viendo la partida Básicamente Por los gestos Que estás haciendo Estoy haciendo gestos Por el stream Porque Bueno No es problema nuestro Pero nos incomoda A nosotros Incluso más que a vosotros Porque queremos Que nuestro servicio Sea lo mejor posible Si La verdad es que Por esta parte seguro Bueno Mientras vemos De Tex Y Samus Se ponen agresivos A por Samus Perdón De Tex y Samus No De Tex y Deficio Se ponen agresivos A por Samus De momento No hace mucho daño En el que oiga Ese autoatax cargado Samus recibe un poquito Me parece a mi Que nos vamos a cambiar Más rápido Independientemente de esto Samus Ha gastado una poción De las nueve que llevaba Nos pega otra vez Un salto Morden aparece Top play Memos un one Le han visto Godbro va a tener que Salir corriendo de ahí No va a salir corriendo Porque va a llegar Svenskeren Y quieren hacer un dos Contra tres Pero ya hemos visto Muchos dos contra tres En esta LCS Y no han salido muy bien Para los Que son daibleados Vamos a cambiar Lo sentimos Y vamos a cambiar Porque esto es imposible Lo de Twitch Es inhumano Ya lo dicen Nos lo están diciendo Por el Skype Nos están comentando Que también se están cambiando Todo el rato A Youtube Todos Porque es imposible Lo de Twitch Que no hace más Que pegar saltos A ver si conseguimos Que nos vaya bien El Youtube Definitivamente Estamos ya cambiándonos Poniéndonos en HD Y a ver si No hay ningún problema ¿Qué problema tiene Ani para usarse? Pues bastantes La verdad Tiene muchos ¿No, Quentin? Tiene el problema Sobre todo del rango Sí Es un personaje Que tiene que meterse Prácticamente a melee En línea Pues Sí, línea Uno contra uno Yo creo que hay pocos Magos que le ganan En el caso Bueno, volvemos Esta jugada La hemos visto antes Pero bueno Vamos a ver si lo vemos Bastante mejor Veíamos como Mordemol Venía a Toplane Hay un pequeño desfase Entre los propios streams Lo tenemos en directo Lo sentimos Pues bueno A ponernos lo mismo Pero bueno Nosotros trabajamos En estas condiciones también Y de hecho Muchas gracias Porque tenéis una paciencia Sois unos santos Y nos dais un cariño Que de verdad Se valora mucho Más de lo que parece Lo que no tiene paciencia Es el stream Madre mía Bueno, Negothbro Que se quedaba solo En esa torre Y necesita pusear rápido Por el peligro del dive Pero al final Morden que se sale de ahí Sabiendo que Que estaba Que estaba guardeado Se lleva esos tres auto-attacks Cargados de De Jimbo Negothbro Y pasándolo muy mal Ahí se va a llevar Otra vez los tres auto-attacks Aunque no lo veamos Casi seguro De Jimbo Bajaremos un poquito La calidad A ver si nos va mejor Pero Ay, 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 ay A ver si mejora esto Lo sentimos mucho Bueno, ahí está Samus Que pasándolo Pasándolo bastante mal La torre Que ya está A puntito A puntito De caer Pero sobre todo Hay que resaltar Que aunque lo esté pasando mal Lo está pasando mejor Que Sinhead Que eso es muy importante De momento Un par de minions arriba Y Y la verdad que Que eso Pues da moral al equipo Y hay que Y hay que tener Hay que sacar ventaja De ese swap como sea Porque lo han propuesto ellos Y son los que Tienen que salir ganando De este swap Ahí está Trece minions Por nueve de Sinhead Y ahora Morden que va a por Biersen Biersen que se va a hacer A zona de Sinzao De Svenskeeren De su compañero Y tienen que echarse para atrás Morden Y Ester No quieren un 2 contra 2 Ahí se pone Muy bien el escudo Para cubrirse Ese silencio De casa de Ester Y de momento Poquita acción Y eso es muy raro Con Morden En el equipo ¿No? Es raro Morden es un especialista Estar En esas primeras Sangres La primera Torre que ha caído La IA Jams Por su parte La de Copenhague Bastante más vida Me río Me río De quitarle La molesta Bueno Seguimos en En la partida Ya han tirado La torre Bot Copená En Wolves Bastante Bastante rápido Antes de minuto 5 Y aquí Jimbo Y Baveta Que tienen la oportunidad De tirarla también A ver si Si se deciden Y la tiran De Tess Y de Ficio Que ya se mueven Hacia el top Pues pueden llegar Y parar Y paralizar Ese push De Jimbo Y Baveta Aunque me parece Aunque me parece A mi que no va Pues si Llega de Tess Consigue pararle Llega el charco Y el slow Sobre Jimbo Y esto es importante Para Copenhague En Wolves Pero en cuanto Ahora no están Muy por detrás No, no, no Si ahora no están Detrás Pero ahora va a ser Difícil que Giants Consiga tirar esa torre Que aunque se ha quedado Muy low Con Copenhague En Wolves El tanto edificio Como de Tess Ahí arriba Pues la cosa Va a estar complicada Ahora los dos Que se marchan Nadie defendiendo Esa torreta De top Y cuidado Porque puede recibir Mucho daño También a ver Si se la va a llevar Copenhague En Wolves Y van a sacar Una ventaja Grande Porque tampoco Se han llevado La de bot Ni se van a llevar La de top De momento Giants No, de momento No se la van a llevar De Tess Se ha pusillado La línea Jimbo y Baveta Van a perder Unos poquitos Que que estoy comiendo Pues un poquito De chocolate La verdad Ya no Ya no Porque le he castigado Y casi le suelto Un collejón Ahí está Se quedan Llega media torre De Tess Y de Ficio Jimbo y Baveta Que habían paqueado La vez Y Morden Que está preparadito Por ahí A ver A verlas venir A ver si llega El Snare Bueno de Baveta A ver si llega El Snare Está esperando Morden Ahí vemos Al oso preparado Yo creo que De Tess Y de Ficio Que se lo huelen Llega el Snare Pero no estaba Morden en posición Esta vez Solo recibe algo De Jarras Bueno, solo Se lleva bastante Llega el teleport De Samux Ahí está Para Samux También tiene el ulti Para llevarse De Ficio De Ficio Que tiene el flash Está muy muerto De Ficio Que se va a llevar La kill también Bueno, pues no Se la lleva Jimbo Pues muy bien Dar de comer A esa Vayne Se llevan Las dos kills Sobre el bot De Copenhagen Wolves Y mientras Espresqueren Que quiere sacar Rentabilidad Esta jugada De este teleport Exter Que se Uy, a punto De conseguir El knockup Y de traerle Para él A Biersen Si lo hubiese conseguido Seguro que Morden Hubiese llegado Y mientras Me parece que Aborta misión Copenhagen Wolves Y buen trabajo De Giants Que tampoco Tampoco deja Que Copenhagen Wolves Hagan el dragón Y además Se lleva también La torre Pues ventaja Ahora de Giants Y cuidado Exter Que recibe mucho daño De Biersen Que se lleva también El prender Va a llegar El salto de Biersen Lo que llega Es el flash Y el salto De Svenskeren Y se lleva La kill Pues 2-1 En kill Si hay Exter Que ha pecado Peligro con el azul De momento Vemos que es un muy agotero Godbro va a transicionar Hacia el azul Ahí vemos que Svenskeren Tiene visión Empieza a hacerlo Va a ser azul Para Kasadin Ahí está ¿O no? Bueno Azul finalmente Para Svenskeren Pero bueno Copenhagen Wolves Tiene el suyo Y ahora Giants Debería intentar Forzar pelea En ese azul A ver si pueden Transicionar Tanto Bain Como a Beta Bain que vuelve Con ese kill Con esa bota De correr 2 No se ha hecho Ninguna espada De Dora Se hace el pico Ahora vemos Y bueno Morden de momento Con esas garras De Madrid Me imagino Que optara después Por el Solari Y un oso Cuanto menos Pues Que lo estamos viendo En todas las partidas Y no ha sufrido Ningún cambio Pero os preguntáis Porque lo vemos Y es por Diamond Básicamente Porque ha encontrado Un pilar En esa jungla Con muchísimo sustain Siempre encuentra un pilar Con muchísimo sustain Una pasiva OP Y unos stats Buenísimos Que le hacen Muy poderosa Ahí está El daño que detiene De Tess Pero por el río Viene todo Giants Tiene que tener Mucho cuidado Copenhagen Wolves Vamos Giants Pues tira el ulti Fuerzan a De Tess A gastar el ulti Buen trabajo Y Giants Que recula Tira el pink Baveta Hacia la hierba Pero no hay ningún Guard de Copenhagen Wolves Y de momento Poca cosa No se posicionan Para Dragon Tampoco Giants Y me parece Que tendría que hacerlo Igual ¿No? Forzar la pelea Cuanto antes Bueno a ver Samu Samu que se escondiene Esa hierba Ahí está Sata sobre Godroll Métense Ese palazo del mono Ese Blind Monk Como nos gusta llamar a nosotros Sé que vais a pillarlo A alguno gracioso Blind Monkey Pero bueno Son bromas de Quentin Tampoco lo tenéis muy en cuenta Bromas malas de Quentin Llega por la jungla De Ekster Perdón Morden Ahí está El oso loco Que se va a poner a cuatro patas seguro No llega el knock up No llega el knock up Ahí sí que llega Ahí está ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! Que se ha flaseado Le saca también el Phantom Man Tiene ultimate Godroll Va a salir Rápidamente Pero flash Que le ha sacado Al Singed Vaya bug que lo ha lanzado Cuando estaba En su casa No es un bug Hombre Eso es así Si le pillas justo con Si haces la habilidad justo Cuando va a flasear Le pillas igualmente Y eso pues pasa también Con muchas otras habilidades Y ahí lo ha hecho Perfecto Morden Pillando a Singed Aunque no ha sido posible Que siguieran chaseando Porque ya había perdido Muchísima vida Samux Y no tenía mana suficiente Como para seguir Pero madre mía Cuando se pone a cuatro patas El oso Hay que tener muchísimo cuidado Y Copenhagen Wolves Lo sabe Que hayas haciendo las cosas Muy bien De momento Samux Pues bastante cómodo Por delante también De Nego Y ahí Ester Que tiene que tener cuidado Se mete en Biersen Y se mete en Esbeskeren Se mete en los dos Ester con muchísima Bueno Pierde muchísima vida Y muere Porque se lleva Biersen Pues Ester Que está siendo El lanificado De esta partida Al que están llegando Tanto Biersen Como Esbeskeren Todo el rato Y Morden Tiene que estar un poquito Más atento Para defenderle Lo decía Lo decía yo Que estaba bien muerto No tenía ese flash activo Que aunque ahora No sigue mala decisión Si de eso estoy totalmente De acuerdo Sobre todo Si no llega El ulti De Samux No llegó En primera instancia Y luego pues Lo ha pasado Lo ha pasado mal Persiguiéndole Y lo van a pasar mal Nego Que de momento Opta por ese catalizador Ahí llegaba a Beta Que no sé yo Si iba a conseguir Mucho Poner planta al guard Nego En el azul Para tener Dominada esa zona Y seguir puseando Tener la opción De seguir puseando Y había puesto Las dos Torretas Bueno Se lanzaba Esbeskeren Y se tiraba El ulti Y Jimbo No sé si quería Llevarse la kill Pues Jimbo Muy agresivo Ahí Que se lanza Biersen Tira el combo Y tiene que echarse Para atrás Baveta Bien protegiendo A Jimbo Ahí tirándole El snare A Biersen Que si seguía Se lo iba a comer Seguro Han cambiado A este Le han mandado Top Para poder denegar A Gasset Y Gasset que salta Le sacan el cleanse A Jimbo Vamos a ver Biersen hace muchísimo año Vamos Jimbo Es el ultima De la beta No da Jimbo en el torretazo Y kill para Biersen Pues que pena Jimbo que se creció Intentaba llevarse la kill Con ese último golpe Se llevó un torretazo Y además Biersen Se dio cuenta De que podía llevarse La kill seguro Y consiguió la kill Al darse la vuelta Y tirarse ese ultimo Ultimate Sobre él Y creo que el ulti De la beta Ha llegado demasiado tarde Cuando Biersen Ya no estaba En posición Para recibir daño Y la verdad Que si hubiese conseguido Impactar el ultima Teba beta Seguramente se hubiesen Llevado la kill El limpiar que llegaba Muy bien por parte De Jimbo Pero al final Biersen que consigue La kill Que nos está demostrando Que es un maestro Con Kassadin también Ahí se pegaban un poquito Y forzaba a Samus A que tirara el ulti Negot Bro Y me parece a mi Que se va para atrás Un poquito Negot Bro Que ya está Metiendo demasiada Presión en top Y Samus de momento Pues aguantando bien 1-0-1 Con esos minions De ventaja sobre Negot Bro Y con un embrutecedor Ya va a ser Una auténtica Una auténtica bestia Y eso es lo que tiene Que conseguir Giants Tiene que pelear El siguiente dragón Que ya está Activo El dragón Perdón Porque creo que No se lo ha hecho nadie De momento No Y ahora va a empezar El baile Pues al final No Está el azul activo A ver si lo consigue Ester Si no hay ningún problema Tienen el guard ahí Copenhagen Walsh Y ahí se moviliza Ahí está Svenskeren Cuidado porque Puedes maitearlo Pues no No llegan No llegan a tiempo Y se lo lleva A Ester Sin problema Se junta Copenhagen Walsh En medio Aparece de Ter Svenskeren También está por ahí Bielsen Estarla asesionando Por la zona Del azul Piqueando algo El gas Gotbro Sona También aparecen por medio Morde Nexter Jimbo Defendiendo la torre De momento no va a haber pelea Aparece Babeta Y el monito Por detrás Si Hablando Hablando de Shinged Un poco La verdad es que En la americana Para aquellos que veáis La americana También La LCS americana Les encanta Shinged Lo vemos muchísimo Vemos a Dairus Coger a Shinged Vemos también A Kiwi Kid El top de Dignitas Cogerlo también mucho Y con muy buenos resultados Y aquí en Europa Sin embargo Yo creo que solo se lo hemos visto A Negotura Además la build de Kiwi Kid Es radicalmente diferente A la de Gotbro Gotbro siempre se hace Ese catalizador Ese escudo de Doran Para recibir menos daño A los autoatacks enemigos Escudo Doran Que ahora mismo es muy bueno Pero Perdón Pero Kiwi Kid Empieza con esa lágrima Luego se hace ese Relay Y Y botas de De Tabi Ninja ¿No? Pero bueno Vamos a ver De momento Copenhagen Wolves Transiciona Farmea Giants Lo mismo 900 de oro Para el equipo danés No hay peleas Gotbro transiciona por medio Biersen aparece también Detest está junto A él Van al dragón Diana y Morden Muy lejos Vamos a ver si puede Ya ya referir Samus tiene teleport Y ahí ponía el guard baveta Si pero Me parece a mi que este dragón Va a ser gratis A no ser que Samus Se teleporte Intente iniciar Va a ser un 5 contra 5 Pues ahí está Ahí está ese teleport De Samus Aprovechando que Que no tiene ultimate Ese ulti de baveta Carga Biersen Piensen con esa Us aparece Exter Ultimate de Detest Ultimate de Gukon Ultimate de Sola Perfecto Morden va a morir Se flasea Detest Morden se va a salvar Están pegando la copia de Gukon No muere nadie Gotbro muy bajo de vida Esvenskeren se ha quedado A 10 de vida Exter Mala idea Quedarte ahí Escudo Flasea Quizás le echase Casa ahí Se va a dar la vuelta Se van a por Boliviar Se encuentra Morden Madre mía Kill para Biersen Que está en racha Este Kansain Está muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y de momento 2.000 de oro Para Copenhagen Wolves Gilihan Pues si La teamfight Que iba muy mal Para Giant Sobre todo Por esa combinación De ultis De Copenhagen Wolves Tanto de De Deficio Como de Detest Han sido buenísimos Los ultis De Sona Y de Varus Y la verdad es que Giant se ha perdido Muchísima vida A puntito de morir Tres de ellos Al final Solo ha muerto Morden Y la verdad Que le ha salvado La pasiva al oso Porque si no Seguramente Si hubiese muerto Antes de tiempo Y hubiese muerto Alguno más De Giant Se han pegado Mucho tiempo Al señuelo de Samux Y eso también Les ha dado opción A escapar Si Les ha dado opción A escapar Pero independientemente De lo que si Que les ha dado opción Es de llevarse dragón A campeonar en Wolves Es aquí Además de Dragon Bones Ha ganado A Evil Genesis Para los que lo preguntáis Dragon Bones Ha ganado A Evil Genesis Y además Le ha ganado Bien Y le ha ganado Con Nidalea P En bot Y sin AD Carry Con Nidalea P Con Soraka Ese bot lane Ese duo bot Y no No estamos de cachondeo Ha sido ese duo bot Soraka Nidalee Y Nidalea P Y esta de momento Pinta Que Youtube Pinta mal Eso es lo que pinta Biersen de momento Una bestia 3-0-1 Kasadin Que no le puede estar de comer Varus Que ha optado Por esa vara abriciosa Por esa espada abriciosa Y conseguirá Un poquito más de oro Que Varus Que perdón Que Vayne Que Jimbo Y Jimbo un poquito Por detrás de momento Detrás que se va a hacer el rojo Ahí está El daño que hace Con la Que daño hace Varus ¿Eh? Comentín Hace muchísimo año Es un personaje muy sólido Por cierto Vayne se está haciendo una build Muy rara Jimbo en este caso Va con pico Va con fervor Eso no te lo terminas En absolutamente nada Kasadin vuelve Con esa vara de las edades Además tiene esa lágrima Tiene que tenerla bien cargada Porque empezó muy rápido Vara Botas de nivel 2 Ese Biersen Va a ser una maquina a matar Y esperemos Que no tengamos el problema Que tuvo ayer Farnati Contra un Kasadin también Gukon La gran baza de Giants Está muy fuerte Tiene rey también Nos está intentando saltar Falta también Biersen Se da la vuelta Morden Se junta Jimbo La beta Aparece también Cuatro de Giants Gukon está por detrás Vamos a ver una posible iniciación En esta torre Puede ser una buena idea Esa Q de Diana Que volaba No da a Kasadin Gukon se prepara por detrás No saben que está ahí Es Nare perfecto Vamos a ver Pillamos a Biersen Ahí está Saltamos Últimamente de Gukon Piyana A zona Kill para Sabu Y ese silencio Que vuela de Kasadin De momento Torre para Giants Y este movimiento Gilligan En lo que tiene que buscar Giants son más fuertes 5 contra 5 Sobre el papel Pues sí Buen movimiento de Giants Buscando superioridad En esa primera torre de medio Y ahora tiene que tener cuidado Con la réplica Ahí está el ulti de Varus Que llega También llegaba Esbesken Se lleva la kill Biersen sobre Baveta Pero se lleva la kill Muy bien Se lleva Samus Sobre Xin Zhao Vuelven a coger a Morden Se lo lleva para atrás Singed Tiene que tener cuidado Doble kill para Biersen Ahí Jimbo Tiene que escaparse De Singed Como pueda Singed que tanquea 1, 2, 3, 4 Torretazos Lo que haga falta Sigue sobre Jimbo Y Biersen Que también sigue detrás De él Ahora Jimbo Que le pilla Con el fling Era imposible escaparse Y ahora Samus Tiene que tener mucho cuidado Porque este es el efecto cadena No quieras salvar a tu compañero Si vas a morir tú detrás Se tira sobre Biersen A ver si consigue la kill El prender Que no va a ser suficiente Pues no consigue la kill Y de Fizz Mientras que estaba detrás Con poquísima vida Y al final Le ha salido mal La jugada A Giants Por no irse Antes Y por no dejar morir Alguno Por no dejar morir Alguno de sus compañeros El efecto El efecto rebote Como decimos Intentando defender A tus compañeros Y que también te mata a ti Pues se han llevado A Samus Y a Jimbo En ese efecto rebote Y Neodbrock tanqueando Pues lo que haga falta De torretas ¿No? Si Efectivamente Ese Sinhead Que decías tú 1, 2, 3, 4 Torretazo Pues se los llevaba Efectivamente Y me preocupa Ese Casadid Demasiado 7-0 Sinhead 0-0-3 Va camino de 6 James Wan de la partida Samus ha muerto Cuidado Jimbo y Babeta Que estáis en mala posición Ahí llegan Svenskeren Y Sona Jimbo que no tiene flash Jimbo que va a morir Ahí está Bueno se tira el clinch Pero no va a ser suficiente Biersen que saltaba encima Y otra kill más Que se lleva Biersen que ya es legendario Está mal ese Dominating No sabemos por qué el cartel Va desfasado Vemos claramente Un 8-0 Y bueno de hecho Lleva 8 de las 9 kills De su equipo Sí pero En este caso No podemos decir Que es buena señal Para Giants Porque la lleva Un Casadid Y Casadid Es un auténtico peligro Sin za Como yo digo Ya tiene la build hecha Y de momento Giants pasándolo muy mal La jugada Medio que había sido buena De ahí se tiraba Samux Ese señuelo Para intentar iniciar Con el ulti Pero era mala la idea De momento Exter Que le han hecho Ese campito al principio Y lo está pasando Un poco malo Ha optado por ese Cetro Para también anular Un poquito el daño Que le hagan Tanto Singhead Como viese Sí efectivamente Empezaba con ese centro Casadid le sacaba ventaja Empezó con ese negatron El caso es que El oro Bueno Intentaremos descifrarlo Casadid 7400 de oro Le saca 1500 A Samu Que tiene prácticamente 6000 El que más de Giants Pero Pero los demás Muy por detrás 2000 de oro Por detrás De Casadid Que transiciona Por la zona del pink A ver si se encuentran A Exter Exter que está ahí dentro Sale rápidamente La hierba Ve a God duro llegar Morden está en top Samu también Babete y Inbox en medio Pero no pueden pusear No tienen Minions La línea está muy retrasada Y mientras Copenhagen World se junta En bolina Aparece en Vierse God duro Vierse God duro Y DT Perdón Bueno Parece que Este quiere iniciar Tira esa Q Se da la vuelta Copenhagen World huye Vierse Transiciona Otra vez Hacia el azul Y ese azul Que no sé si está No No está Y de momento Samu sigue en esa top lane Con ese teleporte activo A ver si consiguen Una buena iniciación O pillar a alguien Descolgado Porque un 5 para 5 Me parece que tiene Todas las de perder Ahora mismo Giants Con esa bestia Que es Kasadin Que es Vierse Que está en un momento De forma Desde este fin de semana Impecable Desde que se incorporara La semana pasada Pues ahora Jugando muy bien Vierse Esa ventaja Es peligroso Aprovechar eso Cuidado porque Exter quiere entrar Ahí tiene la opción Sobre Svenskeeren Svenskeeren Que le parece buena idea Y dice Pues entramos Y llega Morden Llega el ulti Tanto de Varus Como de Sona Combinados También llegaba Negot Bro Ahí le estampa Contra la pared Bien Jimbo Pero no pueden pegar Todo el rato Negot Bro Porque va a ser Va a estar bastante Buenísimo el ulti Vierse Para impedir que entraran Llegaba Vierse Y ahí se lleva La kill sobre Morden Se la lleva Svenskeeren Con el prender También de Vierse Se va a la cámara Hacia Samus Porque se lo va a llevar Vierse Va a saltar a través Del dragón Y no siguen Siseando Si no se hace En el dragón Pues mala la jugada Y mala la iniciación De pelea de Exter Que llegaba Con el teleport También Samus Pero no han sacado Ventaja A pesar del buen ulti Eba Vierse El ultima meta Muy bueno Rompió al equipo En dos El ultimante Gucol muy bueno El problema está En que Gucol Se ha quedado solo El resto del equipo No ha continuado con él Y de momento Copenhagen Walsh En fin Esta segunda torre De both lane Pinta muy bien La partida para ellos 5300 de oro Arriba 11-4 2-1-21 Kasadin 9-0 Y de momento Exter que se mete Está muy loco Se mete entre 5 Y Copenhagen Walsh Que decide Vaquear Que no No tiene el mismo problema Que tuvo antes Giants Al llevarse una torre Y Copenhagen Walsh Que se va a ir a comprar Bueno No lo tiene tan claro Deficio Perdón Deficio De test Que se quedaba farmeando Y mientras Exter pues recuperando También un poquito De farm Veo a Giants Sin las ideas Sin las ideas claras Tenían la idea clara Del swap Luego Morden No ha tenido la opción De hacer el dive Típico De 3 contra 1 Y La verdad es que No se si han perdido Moral después De todas esas derrotas En el fin de semana Pero Pero necesitan Necesitan Mejorar Y mostrar la cara Que han mostrado Estos últimos días Biersen Cuidado que se lanza El hacer slow A Esther Va a llegar Espreskeren Espreskeren Que carga la cup Pues atención Que se tira Sobre Morden Ahí llega otra vez El slow Llega a Biersen Madre mía Que daño de Biersen Que le quitan muchísimo A Morden En un segundo Pues Morden Que va a caer Se va a llevar La kill Biersen Con otro Salto de Kasadin Madre mía Parecía que no se podían Llevar a Morden Pero si se llevan Tan fácil Al oso No me quiero imaginar Cómo se van a llevar A los demás Esta partida Que me parece a mí Que tiene Difícil solución Y de momento Tirando esa Primera torre Segunda torre Mid Copenhagen Wolves Y ahí llega el ulti De test Buenísimo el ulti Para pillar a Esther Esther que estaba En malísima posición Ahora recibe mucho Años Vesqueren A ver si consigue Llevarse la kill Jimbo Se la va a llevar Llegaba el Solari Pues no se la lleva De momento Ahí está Ahora sí que sí Vamos Jimbo Vamos Jimbo Siga por Biersen Pero si sigue mucho tiempo más Se va a llevar la kill Ahí está Se tira el clip Pero doble kill De Biersen Muchísimo daño Con ese silencio Sobre Jimbo Y de test Que mientras destruye La torreta Llegaba Negotbro Además Pues Jimbo Que parecía Que se podía llevar También a Biersen Pero el daño De Kasadin Brutal Y Negotbro Zoneando ahora Morden Inhibidor de medio Sí La verdad es que Biersen va Va muy gordo Ese Kasadin Y es un gran problema Sobre todo porque Otro equipo no puede Fukuusearlo Primer inhibidor de la partida 15-5 Gana Copenhagen Wars Ventaja duro 7000 prácticamente para ellos O 7400 No sé si Sí efectivamente 7300 ahora mismo Minuto 24 Biersen Que va a intentar Robar el azul Y pinta muy mal La partida Para nuestros gigantes Pero vamos Ya ya Podemos ganar todavía Está difícil Eso hay que decirlo Ahí ve Morden Haciéndose el azul A Biersen Pero difícil solución Tiene esto ya Y se lleva el azul Biersen Sin ningún problema Eh Exter mal posicionado Yo creo en esa Bueno Es anecdótico Porque yo creo Que la partida Tiene ya Difícil solución Como decíamos Pero Mal posicionado Exter Teniendo en cuenta El ulti de Varus De Tesca Lo tiró muy bien Y totalmente Pues Reventado En un segundo En un segundo Exter Si la verdad Es que Sinzao cargaba Ultimate de Varus Perdón Ultimate de Varus Sinzao cargaba Y Y nada Delete al pobre De Tester Ultimate también de Baveta Que no sirvió para mucho Y Copenhagen Walsh Que me imagino Que estarán contemplando La opción de Nasor Y es un momento A pesar de esta partida No hay que perder la esperanza Yo creo que esta partida No tiene solución Bueno Estaba Baveta sobre un guard Ahí llega Negotbro Que le tira para atrás Baveta Que estaba mal posicionado Y Negotbro Que quiere más Sigue por Samuk Sigue también por Morden Morden que se pone a cuatro patas Pero me da que no va a ser suficiente Singed que quiere meterse Hasta adentro Uno, dos Los que sean falta Va a tanquear todos los tarretazos Y Biersen Que cambia de objetivo Para ir a por Morden Negotbro Que saldrá a la hora de torre Y se lleva la kill Biersen Pues dos por cero Y esto puede ser GG ya O acaban ellos O que se rendirá Giants Pero esto me da a mí Que tiene difícil solución Madre mía Que destrozo De Biersen Sobre Bain Y Jimbo Que muere en un momento Y otra doble kill Que se lleva Biersen Madre mía 14 kills Creo que tiene Ya Biersen Y la partida Que termina Pues con mal sabor de boca Nos quedamos Giants que pierde Frente a Copenhagen Wolves Un con unos Copenhagen Wolves Que están totalmente Irreconocibles Y que están en el nivel En el que se le exigía Desde el principio De la partida Y vemos a Ester Totalmente hundido La partida que no ha salido Como ellos deseaban Y ni el fin de semana Tampoco No A los que si que vemos En forma totalmente Llega el chaval Llega Biersen Llega ese mesías Del equipo Y empiezan a ganar partidos El otro día una penta kill Ayer una cuadra Su casa imparable El resto del equipo Debería plantear El baneárselo Porque cada vez que lo coge Su equipo gana Y fácil Por lo demás Pues Un poco más que decir ¿No? Eh bueno Vamos a Mutar esto De momento Antes de que aparezcan Los analistas Eh Ahí está nuestro amigo Biersen El último Que sin duda MVP Absoluto de la partida Por mucho que Alguno quiera decir que no Eh No Efectivamente El midi de Copenhagen Wolves Lo han cambiado Antes estaba Cautar Pero es que Biersen No tenía la edad mínima Que es lo que le pasaba A Reckles en Fanatic Exactamente Y además se incorporó La semana pasada Eh Se hizo una Se hizo una Con Sindre Con Sindre Se la hizo el viernes El viernes en la última partida Contra AAA En la última partida Contra AAA Efectivamente Búscala Eh Estará por Para acabar además la partida Hizo la penta Y tiraron nexo Si En Reddit estará Le puso la guinda Ese super viernes Que tuvimos con 3000 Con 3000 partidas Y la verdad es que Biersen Está a un nivel Espectacular De hecho Eh Después de esa partida Le hacía en la entrevista Explicaba que llevaba Unos tres meses O así sin jugar Decía Con el equipo Y con el equipo Y que una vez que llegó al torneo La primera vez que jugó con ellos Fue la semana pasada Y que Y que se encontró en un momento En el que Que dijo Ojo Que como ha mejorado mi equipo Pero yo no estoy al nivel todavía Y Y necesitaron un poquito de tiempo Que yo creo que ha sido esta semana Porque El nivel que están mostrando ahora Ha viciado Ha viciado Y el nivel que están mostrando ahora Es brutal Si Eh Bueno Lo del ranking De las LCS Eso es que ni lo comento Vamos a ver que jugada Nos ponen Nos ponen una Una planta en medio De momento vamos a ver Como continúa la acción No La La pentakill fue contra AAA La La cuadra kill Se hizo una cuadra Pero fue contra Fnatic Que fue con Casadin La de Syndra Fue pentakill Y fue contra AAA el viernes En la última partida Nos repiten la La jugada de La jugada en la que Jimbo Pues eh Bueno Le saltaba Le saltaba a Bersen encima Se tiraba ese limpiar al prender Y luego intentaba conseguir La kill sobre Bersen Ahí estaba Le estampaba con el muro Muy bien Ahí tenía que haber tirado Y ahí Se tenía que flashear Bersen Tiraba el ultip tarde Muy tarde A Berta Y Bersen se daba cuenta De que tenía opción De llevarse la kill Al venirle La opción Tirar la E Por esas Habilidades Siete habilidades Y Y mala la jugada Pero en definitiva Yo creo que esa jugada Tampoco ha tenido Que ver En la partida No hay ningún IEM Mentira La semana que viene La grande además Desde el miércoles Si no me equivoco Miércoles, jueves, viernes Y sábado De IEM Eh Bueno Equipos Pues tenemos a Fanatic Tenemos a SK Tenemos TJ Entus Tenemos los Azubus Hombre no sé cómo va a quedar eso Después de los cambios que han tenido Tenemos SK Telecom T1 Eh ¿Qué más tenemos? Tenemos también Mim Tenemos también a A Yaias Me parece No, Yaias no Bueno, no lo sé Son total 12 equipos No sé cuántos he dicho Pero Pero bueno IEM de las grandes Hanover Si no me equivoco Además como la IEM del año pasado A finales mundiales de las IEM Eh No lo sabemos No sabemos si vamos a retransmitir Bueno O lo anunciaremos en los próximos días Nos decís que si Si cuando Reckles tenga la edad Peinar a Anangelo Star Pues No lo sé No lo sabemos No tenemos claro Darlo por hecho Pero O sea no lo sabemos Darlo por hecho Porque Reckles Lo esperamos Reckles Sigue siendo Parte del equipo Y ahí nos ponen Otra de las jugadas En las que Giants Sacaba Giants sacaba ventaja En esa torre de medio Pero luego La teamfight que iba muy mal El ulti de Varus Era buenísimo Ahí vemos como pilla A los cuatro miembros De Giants Y luego piensen que Que pasaba la escoba Y junto con Negot Bro Pues Se llevaban hasta Hasta tres Del equipo de Giants En forma de Pues Intentando salvarse Uno a otro Y muriendo Todo el rato Y A ver que Que más Que más Nos podéis preguntar Por el chat De momento Decir que Copenhagen Wolves Aunque sea último No le descartéis Para Partidos importantes En los que puedan dar sorpresas Yo creo que Para quedar primero Ya no puede estar Pero si para quitar Para quitar puntos No hay nada decidido Está muy difícil Pero está difícil Está difícil Y Y bueno Decís Habláis de Dignitas De Cursi y de CLG Bueno Yo creo que Dignitas sí que está Un nivel muy alto Cursi Está un nivel alto Pero Pero está Últimamente está Un poquito de capa caída En los últimos fines de semana Dignitas yo creo que está Un momento Brutal Kiwi Kid El primer fin de semana Ha flojido un poquito Pero en el momento En el que se ha hecho Con las Lans Está ahora Intratable Y al igual Que todo el equipo Y son los que más luces Tienen ahora De llevar De llevar Distintas estrategias Con DT Bueno Como veis El sueño está distorsionado Entonces nos vemos por el principio Le ha preguntado Algo del daño De los AD carries Algo de la utilidad De los AD carry Antes que el daño No sé No sé cuál es la pregunta ¿Cómo habéis experienciado la partida? Dice que era un trabajo muy fácil para ir Porque tenía un Wukong Si no le tenía que buscar Bueno En cualquier swap Y que no No han tenido que hacer face Contra Contra Vain Y que después han hecho un counter swap Le preguntan por Biersen Que es obviamente un buen jugador Pero ¿Qué siente el equipo al volver? Bueno pues dice que mejoran sus fallos Y que se convierten en mejores Y que se dieron cuenta De cosas que hicieron mal Han mejorado mucho Respecto a esto Han trabajado muy duro Para mejorarlo Y que hubo una partida Que iban 15-0 Bueno y parece que ya no son Las Cenicientas ¿No? Han ganado a Fnatic Han ganado ahora Han ganado en SK Bueno dice que espera Enseñarles más victorias Y dice que después de perder Nueve partidas seguidas Pues hombre Encontraron una Gaming House Y que ha tenido dos semanas Para prepararse Y que les van a enseñar Un montón de partidas Bueno nosotros tenemos El pequeño descanso Como decía Vamos a beber un poquito de agua A comer algo Y nosotros volvemos Con la próxima partida Que Que ¿Qué? Dragon Balls y SEKA Gaming Gracias cartel Te queremos Así que nada Dejadnos preguntas por el chat Lo que sea Lo estaremos leyendo No os paséis con la presentadora Que os conozco Espera, espera Vamos a explicar Antes de irnos Explica como va la IEM Que te lo piden por favor Eh No es muy segundo La IEM La IEM me imagino Que tendrá Dos grupos de seis De hecho los grupos No se han anunciado ya Si no me equivoco Bueno, dos grupos de seis Pasarán Cuatro No se como pasaran exactamente Me imagino Que los dos mejores equipos De grupo Perdón El mejor equipo De cada grupo Pasarán a semifinales No Entonces pasarán tres Pasarán tres Perdón Pasarán tres Si es como el formato El año pasado Que no lo sé Pasarán tres El mejor equipo Directamente a semifinales Los otros dos A cuartos En cuartos Se cruzarán los del A con el B Obviamente el tercero con el segundo El segundo con el tercero Y en semif Y ya está Un poco más que decir Doce equipos Gambit Gaming SK Gaming Fanatic CJ Entu Los Azubus SK Telecom Mim Y alguno más ahí por ahí Porque son doce Pues ahí está Esos son los equipos Si, si Juegan asiáticos Lo que no hay O lo que no había Eran americanos Ninguno Pues no Había una plaza todavía Ninguno de los equipos americanos Y bueno Decir Nos preguntáis Por como van Los descensos De esta liga Pues si no quedas primero O segundo No te aseguras El quedarte en la liga Eso es así Luego tienes que jugar Los playoffs Y cualquiera De entre medias Puede descender Tiene posibilidades De bajar Y si Es muy duro Y es una liga Muy dura En ese sentido Y luego Pues habrá En ese parón También habrá Ese All-Star Y también pues Los playoffs Para ver quién Entra nuevo a la liga A esa segunda parte De la liga Si Así que ya sabéis A jugar todos ranked A llegar a Challenger Y a ver si hay otro equipo español Por ahí Bueno Nosotros vamos a parar Un ratito Cuando ellos vuelvan a volver Nosotros volveremos Estáis con Girigan y Cuentín De la radio de las leyendas Arroba radio of legends Arroba gui Llevad mi compañero Arroba coordinador yo Y nosotros paramos un ratito Enseguida volvemos Nos vayáis Gracias por ver el video Gracias.